El día de ayer, después de las publicaciones que se han hecho sobre el tribago mayor, José Ramón López Beltrán, el hijo del infame Merolico, publicó la esposa, ¿cómo se llama? Caroline Adams, esto en su cuenta de Instagram, miren, lo único que logran con su periodismo y lo pone entre comillas, es exponer la seguridad y privacidad de mis hijos, crean historias que en ese momento más les conviene, ahora tenemos a cuatro periodistas afuera de la casa, lo hicieron en Houston y ahora en la Ciudad de México, ¿qué buscan con esto? Entiendan lo siguiente, no somos funcionarios públicos, por favor, dejen a mi familia en paz, aquí no encontrarán ningún tipo de corrupción, se los pide una madre de todo corazón. Esto dice la señora que por medio de ella y su influyentismo le entregaron contratos a la petrolera Baker Hughes, esto dice, y se queja de que no son funcionarios, pues no funcionarios no son, son como facilitadores de la corrupción, eso es lo que son y el día de hoy los exhiben porque, ¿se acuerdan ustedes de un documental que le hizo el propagandista Joseph Goebbels de López, Epiquimenio Ibarra, donde aparecen los hijos del infame Merolico y el José Ramón, el mayor de los tribagos, dice, nosotros no somos juniors, no güey, ¿y esto qué es? Esto es de juniors, su único dios es el dinero, dice Alonso Castillo, una frase de López, no culpe a su hijo, no tiene nada de malo llegar sin las piernas entumidas a Barcelona, directo al barrio de Pedralbes, la cosa más rica de Barcelona, es un viaje donde vean la forma en que se fueron estos a Barcelona, el tribago y su familia, miren nada más, no, no son juniors, una cosa bonita, ellos no viajan, es como cualquiera en autobús, digo, en autobús, en clase turista, no te preocupes Bodoque, en Barcelona ya nadie te molestará, parece ser, parece ser que se fue a Barcelona, no sabemos si fue para, pues para irse a vivir para allá, no lo creo, no lo sé, pero sí, cuando menos viaja en la clase Lux, y esto cuesta un pasaje, 100 mil pesos, el Bodoque no aguantó las consecuencias de su corrupción y decidió huir, pero, ¿por qué a Barcelona y no a Cuba o a Venezuela o Bolivia? En fin, tome nota de los costos del vuelo por persona en primera clase, esto sí es austeridad, pues claro que se le va a echar en cara porque su padre se viene el hocico de decir que austeridad, y que sus hijos, que no son juniors, y que bien poquito un contrato de 100 millones de pesos, que es bien poquito, ay, ya ven, el PRI robó más, esta es corrupcioncita, no sé qué tanto le hacen de emoción, pues bueno, así viajan los hipócritas, lo que se le critica es el doble discurso a esta gente, por un lado, hablan de que son austeros, y que la austeridad, y que la pobreza franciscana, y por otro lado, se dan vida de reyes, de reyes, aquí el Simpatías a punto de volar a Barcelona, no, no es el avión presidencial, aunque parece, son cínicos, de verdad son cínicos, captan al tribago mayor, viajando a Barcelona con su familia, esto se da tras la polémica que provocó la difusión de su domicilio en Coyoacán, que muchos dijeron, pero si estaba más grandota y más carota la casa de la gaviota, porque ya ven que así hablan todos los adoctrinados, sí, nada más que también aquí hay tráfico de influencias, la corrupción no se mide por corrupcioncita o corrupción sota, traficito de influencias o traficote de influencias, no, es parejito, y es delito, pero bueno, ellos dicen que no, está bien loca la gente de verdad defendiendo estas tonterías, miren nomás, hay una cosa bonita, los tribagos viajando en primera clase, en business class, 101 mil pesos un boleto, qué barbaridad, una cosa bonita, bueno, pues los tribagos andan en Barcelona después del escándalo del tráfico de influencias, porque viven en casa de la mano derecha de la directora de la jornada, nada más por eso, porque se trata del medio que recibe más dinero en este sexenio, se llama tráfico de influencias, aunque no les guste, por cierto, la esposa de este mequetrefe, dice que, ay, dejen a mi familia en paz, esto mismo le hizo la banda a Peña Nieto con sus hijas, esto mismo le hicieron también al enano Genocida con sus hijos, yo no sé de qué privilegios creen que pueden gozar, esto es para que la gente no los trate igual, y sobre todo por hipócritas, por eso, miren nomás este, eh, como me cae gordo el pinche morro este desgraciado, pero bueno, el tribago mayor, ¿de qué vive el tribago, en serio? Siempre está de vago, rascándose la panza, y miren que tiene panza, ¿de qué vive? de vender chocolates, van a decir, son empresarios, dicen los peques, saludos, compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados, en esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados, por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos, todos los días subimos videos con esos contenidos, No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.